¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video de Educación Física Inteligente, modo vacaciones. Yo soy la profesora Irina. ¡Empezamos! Y para esta semana te traemos 10 ejercicios de gimnasia cerebral con todo el cuerpo para que practiques en tu hogar. ¿En qué te puede ayudar? Activar tu cerebro, estar más atentos, concentrados, ágiles y dispuestos a aprender. Pero antes de comenzar, Educación Física Inteligente te recomienda que practiquen todas las actividades en lugares seguros y con la supervisión de un adulto. Muy bien chicos, comenzamos con el primer ejercicio de nuestra rutina y se llama la araña. Imagina que tienes una arañita subiendo por todo tu cuerpo. ¡Sacúdelas! Para ello, utiliza tus manos para sacudir ligero, pero rápidamente por todo tu cuerpo. Brazos, tronco, piernas, cabezas, hombros y todas partes. Con este ejercicio estamos activando todo el sistema nervioso y nuestra circulación sanguínea, lo que resulta perfecto para nuestra entrada en calor. Pasamos ahora al segundo ejercicio de nuestra rutina. Con una mano tocamos la nariz y con la otra la oreja. Y vamos a ir cambiando de mano. Parece un ejercicio muy fácil, pero verán que en la práctica se nos va complicando. Y ahora, para aumentar la dificultad, vamos a tratar de hacerlo con los ojos cerrados. Yo sé que ustedes lo pueden hacer y muy bien. Seguimos con el número 3. Con una mano vamos a dibujar un 6 en el aire bien grande. Y con el pie contrario vamos a dibujar el mismo 6 tratando de coordinar los movimientos. La idea aquí es que no te confundas y lo hagas lento hasta que te acostumbres. Y una vez que salió, cambiamos de mano y de piel. Y me contás con cuál te costó más. Chicos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y no perderse ninguna noticia de educación física inteligente. Dale a animar. Genial chicos, pasamos ahora al cuarto ejercicio. Utilizaremos las palmas de las manos, una mirando hacia adentro y la otra hacia afuera. Y las vamos a ir cambiando, tratando de no equivocarnos. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a aumentar la dificultad alejando y acercando nuestras manos. Continuamos con el quinto ejercicio de nuestra rutina. Con una mano marcamos un círculo o una rueda bien grande. Y con la otra mano, primero comenzamos coordinando el movimiento para luego hacerlo en el sentido contrario. Veamos. Es importante que no te frustres si no te sale al principio, ya que estos ejercicios requieren de práctica. La idea es que desafíen a nuestro cerebro. Ejercicio número 6. Ahora, con un brazo haremos hacia arriba y hacia abajo, como estamos viendo en el video. Y con el otro brazo iremos hacia un lado y hacia arriba. Hacia un lado y hacia arriba. Listo, ya lo tenemos. Ahora coordinamos los dos movimientos, tratando de no equivocarnos. Muy bien, en el ejercicio número 7 de esta rutina vamos a coordinar movimientos de piernas. Con una pierna realizaremos saltos en el lugar y con la otra pierna cruzaremos por detrás de lado a lado. Luego vamos a intentar con la otra pierna y veamos si nos sale. Si te gustaron las actividades y los juegos, no olvides compartir el video con tus amigos. Seguimos chicos con el ejercicio número 8. Vamos a hacer skipping hacia adelante y talones hacia atrás. En dos tiempos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Y vamos a tratar de hacerlo cada vez más rápido. Ejercicio número 9. Donde vamos a combinar tres movimientos. Con una pierna vamos a realizar saltos en el lugar. Con la mano contraria realizar círculos en el abdomen. Y con la otra mano golpecitos en la cabeza. Veamos quién se anima y a quién le sale. Y luego cruzamos del lado opuesto. Y por último llegamos al ejercicio número 10. Vamos a dibujar de un lado el número 3, bien grande. Y con la otra mano vamos a dibujar el número 3 empezando de abajo hacia arriba. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a dibujar los números al mismo tiempo coordinando los movimientos. Muy bien, genial. Al final te reto que esta semana lo puedas llegar a hacer súper rápido. Chicos, no olviden de hacer su rutina de estiramientos una vez que realizamos la activación corporal. La semana que viene el próximo video será de estiramientos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa modo vacaciones. Nos estamos viendo en la próxima semana. Chau, chau. 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 Chau.